¡Hey muy buenas a todos! Aquí Vengamer comentando y bueno chicos hoy les traigo como la vez pasada una batalla de PvP contra en esta ocasión el señor Yadakazom que es uno de los participantes de Ultra Hardcore Esqueleto, igual lo mato Y bueno chicos en esta ocasión pues básicamente vamos a grabar otra partida como lo dice el conchuleta en la diferencia es que esta vez no hablará a él Porque pues no está Y bueno chicos Vamos a darle ¡Y chicos! ¡Ay Dios mío! Un minuto ocho segundos y ya lo maté por primera vez así que pues ya verán Yo voy a comerme una manzanita por aquí para recuperar a nuestra amiga del hambre Y bueno chicos ¡Un minuto! ¡Dios mío! Tengo sus botas ¡Se las hice caca! ¡Lol! ¡Una de dos! ¡Ay Dios mío! A ver vamos a recuperarnos como estábamos ahorita Poción of F-Win Nest F-S-S-Wip Nest Una poción silla de fuerza por aquí Estrán G2 Y una poción de veneno A ver chicos Pues Ahí que van ¿Por qué rayos soy invisible? Me lanzó una poción de invisibilidad Que equipate No Equip Equipate Ahí Haciendo la corrección Y es que chicos O sea es que yo estoy más OP que nadie Por Dios Eh Protección 4 Thorns 3 Protección 4 Thorns 3 Protección 4 Thorns 3 Feeder Falling Y todo eso Eh Sharpness 5 Fire Spectre 2 Knockback 2 Power 5 Punts 2 Flame 2 Infinite 1 Y bueno chicos Aquí está la segunda partida Poción of F-Win Nest Y Poción de Strength Así que vamos a darle de nuevo Eh ¿Por qué no sale? Reboto mi flechita A ver vamos a agarrar la otra de Strength Está glitchado el señor Ah Tiene Tons Mierda Jejeje ¿Listo en Damage? No Tengo Tengo Speed Por Dios Déjame A ver tengo otra de Veneno ¿No? Mierda Eh Strength Otra de Swiftness Jejeje Dios mío Y bueno chicos A ver Vamos a darle de nuevo Mi poción de Strength Y A darle Dios Me va a matar Me va a matar Me va a matar Me va a matar Como quiera hubiera sido mucho Que lo hubiera ganado las dos veces T barra TP TP Uy Ahí Ahí está Ahí está Y bueno chicos Dejenme el equipo de nuevo Dios mío Es que lo quería alargar Ustedes que saben Bien A ver bueno Vamos a dejar toda esta basura Con el creativo T No T barra game mode C Y vamos a dejar Pues eso por ahí Esto por aquí Y otra vez en Survival Vamos a ponernos esto por aquí Esto por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Estas por aquí Estas por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Y bueno una vez hecho esto Pues nos equipamos Nuestra manzana de bloques Espada Arco Manzana Manzana Poción of Helling Strength Speed Poción veneno Y vamos a darle Una de slowness Al señor Listo Y bueno chicos Vamos allá Strength Y swiftness Por ahí están mis botitas Vamos a cambiárnoslas Por otra de strength Y una de instant damage Fui Mierda En serio Mierda En serio Y bueno chicos Yo también me envenené Pero bueno No, 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 no Lol A ver Esta, esta, esta Y Dios Y ahí está chicos Dos veces Hay un Good GG Goodness My goodness Mine Speed Speed por aquí GG Y bueno chicos Esta no fue una partida Tan larga como la de Chuleta Pero No sé si recuerdan Que Chuleta estaba comiendo Manzanas de bloques Como un desquiciado Lol Despídete Y bueno chicos Básicamente esto sería todo Son ocho minutos Pero, 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 pero Vamos a mandarle una de Heirme Lol Y bueno chicos Cualquiera que quiera jugar una partida de PvP conmigo Pues me avisa Que quede dentro de estos De aquí al 28 de enero Que es No, del 28 de abril Que es cuando se me acaba el server Lol Y bueno chicos Espero les haya gustado este video Yo soy MyGamer Aquí me despido Y hasta la próxima Whee